¡Qué gusto saludarte, Fer, a ti y a todas las personas que están en casa! ¡Ánimo! Ya es miércoles, mitad de semana y el día de hoy tendremos un cielo muy nublado, como podemos ver, ya la temperatura marca los 28 grados centígrados. Hay que prepararnos porque se espera que hoy por la tarde noche la probabilidad de lluvia, inclusive tormentas eléctricas, se pudieran presentar hoy por la noche. Así que no olvide si va a salir de casa a cargar con el paraguas y por supuesto prepararnos para esa tormenta el día de hoy por la noche o por la madrugada se pudiera estar presentando. Tenemos vientos provenientes del noreste en los 3 kilómetros por hora, la humedad se mantiene elevada en el 70% y la presión marcando hasta los 1,011 milivares. El día de hoy esperamos que el termómetro se eleve hasta los 31 grados centígrados. Mismas condiciones predominan para el día de mañana, como podemos ver jueves y viernes valores mínimos de 22, la probabilidad de tormentas eléctricas estará presente en nuestra ciudad y máximas desde 29 hasta los 30 grados centígrados. Fin de semana, sábado y domingo, un día medio nublado y la temperatura se elevará hasta los 30 grados centígrados. Espera que la probabilidad de lluvia sea muy mínima y para lunes continuarán estas mismas condiciones, valores mínimos de 22 y máxima que se elevará hasta los 29 grados centígrados. Que siga disfrutando de su miércoles ya mitad de semana y a prepararnos porque la probabilidad de lluvia estará muy fuerte hoy por la tarde. Continuamos con más en Gente Regia, como tú. ¡Suscríbete al canal!